La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba la resolución como aeródromo del Centro de Vuelo de Mérida-Royanejos, perteneciente al Aeroclub de la Capital. El presidente de la Junta destaca el buen tono en el arranque de las negociaciones para el proyecto de presupuestos de la comunidad del próximo año. El arquitecto Rafael Moneo participará el próximo lunes en el Seminario Internacional Pensando y Haciendo Museos, que organiza el Museo Nacional de Arte Romano. Este jueves continúan descendiendo las temperaturas mínimas en nuestra comunidad. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento ha remitido una resolución con fecha 12 de septiembre, por la que se modifica el uso del Centro de Vuelo de Royanejos, ubicado en la finca del mismo nombre, para que puedan operar en él aeronaves distintas a las ultraligeras. Bueno, supone un salto cualitativo bastante grande, desde el momento que nosotros estábamos como campo de vuelo, por acción ligera deportiva, y pasamos a ser aeródromos ya, con otra calificación de tipo de aeronave de bastante más emperaduras. El nuevo aeródromo de Mérida-Royanejos permitirá reforzar un nuevo nicho de mercado para el turismo de la ciudad. Ya es algo que viene ocurriendo asiduamente, y cada año lo notamos más. Vienen muchos aviones que vienen al Festival de Teatro, ahora incluso a estos últimos conciertos que se están dando han llegado aeronaves con gente que venía solos al concierto, y se da la circunstancia de que la gente cuando conoce Mérida, gente que viene a lo mejor de pasada o para conocer la pista, se van a comer a la ciudad, y no solo repite, sino que muchos de ellos se quedan a pasar el fin de semana en cuanto venga el ambiente, en verano y en primavera. En referente a la gente que viene de fuera, pues sí precisamos de una plataforma en condiciones para poder dejar a la gente que venga del exterior los aviones. La verdad que ese es uno de los problemas que tenemos. Las instalaciones no han tenido que modificarse, ya que desde su inicio se proyectaron como aeródromo. Bueno, pues nosotros hicimos las cosas bien desde un principio, con lo cual hicimos la construcción de toda la superficie ya como si fuese un aeródromo. Lo que nos ha permitido no tener que hacer ninguna obra, ninguna modificación de las pistas y de las infraestructuras, solo ampliar los terrenos nada más. Bueno, es un lujo porque la pista en realidad, aunque está calificada como 690 metros más o menos, ha faltado, realmente tenemos 300 más, y es una de las pistas más seguras que hay. O sea, eso es un lujo. El piloto busca sobre todo seguridad. El Aeroclub de Mérida es el titular del aeródromo, y ya está recibiendo nuevas solicitudes para darse de alta como socios. El Aeroclub cuenta con 17 placas de socios, socios, digamos, fundadores, que es lo que hemos hecho para que esto funcione. En la actualidad hay algunos ya que están dado de baja por circunstancias varias, pero el tráfico está abierto y cada vez son más alumnos pilotos los que quieren integrarse y gente la que viene. O sea, la verdad es que tenemos mucha suerte y mucho movimiento. Estamos contentos. A nivel de infraestructura, como hangares ya no, porque cada un socio aquí tiene su hangar y entonces ya no caben más aviones. Como ves, están repletos y ya no se puede más. Entonces estamos estudiando una segunda fase o a ver qué manera, porque claro, va a venir una hornada nueva de gente que querrá estar y a ver cómo le vamos dando cabida. Con esta resolución, el aeródromo se configura así como un nuevo polo de atracción turística para que la ciudad continúe su despegue en este sector. El presidente de la Junta de Extremadura se ha reunido este miércoles con los líderes regionales del Partido Popular y Podemos y este jueves lo hará con la diputada de Ciudadanos. En estos encuentros bilaterales, el jefe del Ejecutivo les ha trasladado la información sobre el adelanto que se ha producido en el cierre del presupuesto autonómico. Trasladarle toda la información, además de las que ya le habíamos trasladado a lo largo del verano con las llamadas telefónicas, cuando hemos cerrado el presupuesto o cuando hemos tenido los distintos avatares a lo largo de este último mes, que se tuviera la información porque habíamos cerrado el presupuesto el 31 de agosto, que no era un capricho, que era una necesidad surgida de las conversaciones que habíamos mantenido nuestra hacienda con la hacienda de Madrid, con el Ministerio de Hacienda, trasladarles, que así lo he hecho, nuestra firme voluntad de negociar unos presupuestos. Fernández Vara también les ha comunicado el calendario que ha establecido para la entrega de los datos relativos a las cuentas de 2017. Este proceso culminará el 17 de octubre con la entrega del proyecto de presupuestos a la Asamblea. La propuesta es que la semana pasada, que la semana que viene, a partir del lunes, día 19, nosotros les vamos a hacer llegar a los grupos un documento con la ejecución del presupuesto de este año. Por parte de algunos grupos, concretamente del Grupo Parlamentario Popular, se ha puesto de manifiesto la preocupación por la ejecución. Vamos a empezar por el principio, que es hablar de la ejecución del año 2016. El lunes siguiente, y estamos en el lunes 26, les entregaríamos un borrador de ingresos, de lo que podrían ser los ingresos del año 2017, en base a la información que en ese momento tengamos. A partir del jueves 29 y hasta el viernes 7, podríamos entrar a negociar la parte de gasto, con la intención de que el día 15, que me parece que es sábado, no sé si podremos hacerlo al menos el 17 por ser el día siguiente útil, el día siguiente hábil, presentaremos el presupuesto en la Asamblea. Álvaro Jaén, de Podemos, ha planteado al presidente de la Junta una negociación conjunta de las cuentas, hecho que no descarta Fernández Vara. Lo que no contempla el presidente es una prórroga de los presupuestos actuales para el próximo año. Porque si todos nos colocamos en ese escenario, lo más normal es que aparezca el escenario. Si nos colocamos en la firme voluntad de que eso no se produzca, yo a fecha de hoy no me pongo en esa posición, porque no es bueno. Si hemos cerrado el presupuesto el 31 de agosto, no podemos prorrogar un presupuesto que acabamos de cerrar. Honestamente, además, los presupuestos prorrogados tienen sus dificultades, y éste las tendría, las tendría. Hemos estado analizándolo, todo se puede prorrogar, pero tendría muchas dificultades. A la pregunta sobre si la convocatoria de unas hipotéticas nuevas elecciones podría modificar las negociaciones del presupuesto, el presidente ha vuelto a insistir en que unos terceros comicios no son buenos para nadie. Terceras elecciones yo creo que no son buenas para nadie. Desde luego, para los que estamos en estos momentos gestionando lo cotidiano, gobernando y tomando decisiones que tienen que ver con leyes, para nada es bueno. Para nada es bueno, porque contamina todos los procesos, contamina todo. Llevamos a elecciones de hace dos años permanentemente, entonces eso no es bueno para nadie, eso no puede ser bueno, evidentemente. Yo no he dicho, cuando he dicho que no fueran buenas las terceras elecciones, que es porque me haya levantado por la mañana y me haya dado un aire y me parezca, pero no, es que lo estoy viviendo. El Museo Nacional de Arte Romano organiza los días 19 y 20 de septiembre un seminario internacional que se denomina Pensando y Haciendo Museos, con motivo de la celebración del 30 aniversario de su actual sede. La conferencia inaugural correrá a cargo del arquitecto que diseñó el edificio, Rafael Moneo. Este seminario Haciendo y Pensando Museos quiere ser un punto de inflexión en estos 30 años de andadura donde podamos conocer nuestro origen y por eso el seminario se abre con la conferencia inaugural de Rafael Moneo, autor del proyecto del Museo Nacional de Arte Romano, que precisamente lleva ese título, en el origen Roma, porque es innegable que este museo bebió de las fuentes del concepto de romanidad donde tendremos ocasión de conocer de la mano de su autor cómo él parió, si me permiten la expresión, el proyecto del Museo Nacional de Arte Romano. El seminario está nutrido de una amplia nómina de conferenciantes procedentes del Museo Paul Getty de Malibú, en Estados Unidos, el Museo Arqueológico Nacional y de otros museos de las ciudades de Berlín, Roma y Lisboa. Ha intentado condensar los aspectos más singulares, se ha hecho una selección, teniendo en cuenta que, claro, no se podía hacer un seminario interminable, cuenta con el aval de la institución internacional más importante en materia de museos, que es el ICON, el organismo internacional que tutela los museos. La imagen del museo es, y ha querido ser, intencionadamente lo cuente y que se ha convertido en un centro de referencia, destacando que hemos sido una institución que ha abierto camino, que ha conseguido concitar el interés, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista social. Coincidiendo con la fecha de la inauguración del edificio de Moneo, y como todos los años, la Asociación Amigos del Museo otorgará sus premios Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita. Este año, el jurado, nos reunimos el día 14 de julio y se concedió por unanimidad los dos premios en instituciones a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que recogerá el premio el lunes, y en el apartado de personas físicas al profesor doctor José Luis Ramírez Sádava, de la Universidad de Cantabria. La relación de los dos premiados con el museo es muy amplia desde hace muchos años. La universidad este año se ha celebrado el vigésimo séptimo, me parece, curso entre la UNED y este museo, y el profesor Ramírez Sádava también por una serie de publicaciones desde hace muchos años. El día del museo será una jornada de puertas abiertas para enseñar a los visitantes los aspectos más desconocidos del mismo. Y es un acto en el que nosotros recordamos un poco la andadura del museo, porque la filosofía del día del museo, en el primer año, quedó bien clara. Nosotros teníamos que acercarnos más a la sociedad, abrir las puertas del museo, enseñar, como alguno diría, las tripas del museo, como sucedía en otras instituciones. Y así fuimos, poco a poco, elaborando una serie de proyectos, que son los que se han desarrollado a lo largo de los 30 años. El museo, en ese espacio de tiempo, ha sabido, en la medida de sus posibilidades, o ha podido, en la medida de sus posibilidades, llegar a la sociedad. Es el museo el que tiene que buscar al público, no al público al museo, como se ha dicho en tantas ocasiones. En este seminario también colabora la Fundación de Estudios Romanos. Potenciar las labores y los actos que se celebren en el museo. Hacer estudios económicos sobre la función y la trascendencia del museo. Y, en la medida de nuestras posibilidades, expandir a toda la sociedad, tanto militense como extremeña, de qué consiste, que todos lo sabéis, por supuesto, el museo. Respecto a las obras de ampliación que se están llevando a cabo, el director del museo ha anunciado que en breve concluirán los trabajos de excavación que se están realizando con motivo del hallazgo de una necrópolis. Se ha procedido, en la parte oriental de la fachada de la calle Museo, se ha procedido ya a derribar una serie de dependencias que estaban ocupadas por la Asociación de Amigos del Museo, la Fundación de Estudios Romanos, los talleres de restauración, que se han ubicado en otras partes del museo. Incluye el solar anejo, sino también reformas interiores en este, que se imbricarán o que se relacionarán con los nuevos espacios. También se están realizando una serie de excavaciones en el solar colindante. Ahora, en estas excavaciones que son completas en todo el solar, nos estamos encontrando con una zona de necrópolis, tanto altoimperiales como bajoimperiales. Todo eso se está siendo excavado minuciosamente, está siendo analizado, está siendo estudiado. Este jueves continúan descendiendo las temperaturas mínimas en nuestra comunidad. Los cielos permanecerán nubosos y disfrutaremos de una típica jornada otoñal. El mercurio nos ofrecerá valores máximos de 23 grados en la comarca de Mérida y 22 en Tierra de Barros. Las temperaturas nocturnas bajarán hasta los 10 grados. El mercurio nos Gro does en la comarca de Mérida y 23 grados. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!